Todavía en juego, cuando pierdes y botas un pase, eso es todavía más peligroso que cuando caminas con el balón o cuando la botas fuera de las líneas, porque le da la oportunidad de contragolta al rival. ¡Qué tapón! Aquí no, y no es voleibol. ¡Qué capela! Pero los Rockets tampoco se destacan por eso, son números 26 en la liga, en cuanto a los puntos que le permiten a su rival. Y en cuanto a puntos de eficiencia defensiva, puntos por cada 100 sesiones, vigésimo. Un colador, la defensiva de los Clippers, realmente. 5 de 6, los Rockets desde el perímetro. ¡Kawaii! El dame que te doy con Zubac. ¡Uh! No piso el balón. Buena rotación defensiva de Harden. Pero es el equipo de Houston, 6 de 7 desde el perímetro, 1 de 6, los Clippers. Se suspende, se enredó allí, se queda aquí. De nuevo, Westbrook. A distancia, se lo perdió. Macklemore. Y uno que no fue factor, coach, fue Zubac en la primera mitad. ¡Malo, Macklemore! Confirmado entonces, Westbrook con cuatro personales, al igual que Macklemore. ¡Zubac! Bueno, su primer... Fue mucho mejor en cancha a los Rockets que Perú, a los Clippers con tres aros. Falló Westbrook. Limitar las segundas intenciones también para los Clippers. Recupera a Patrick Peverly. Arriba allí, la flotadora. Zubac en la zona pintada, no pudo. Así que combinando esos dos jugadores, podían jugar a cualquiera de los dos ritmos. Zubac de nuevo. Zubac en segunda intención. Allí hay más físico y más estatura, ¿eh? Y en este caso falló su primer intento, pero se mantuvo activo, tratando de rematar y lo logró. Westbrook a media distancia. Coach, ¿quién se adapta mejor? El que juega de manera... How I learn. Nada pasa. Zubac, muy fácil. Y la paciencia que tuvo Leonard para esperar. Arde. Zubac al lado débil. Sí, cuestión de... Eso es cuestión de armar un esquema. Westbrook. A distancia. Pueden ser por reboteador ahora de parte de Zubac. El box-out perfecto frente a Capella. De nuevo, otra descarga. Coach, Arcles a distancia. Levantando las manos. Y Mike Danton. Y Bonillo. Williams. Zubac a la cortina. En la zona pintada contra Capella. No pudo. Vámonos hacia el otro lado.